No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo, oh hipócrita? Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo, oh hipócrita? Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo, oh hipócrita? Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo, oh hipócrita? Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero quita la paja del ojo. ¿Qué? ¿Qué? Del cuente. Nomén. ¡Cuántas no tienes. Un jardín. Te hagas.